La selección mexicana tiene por delante los últimos tres encuentros correspondientes al octogonal final de las eliminatorias con Kaká, en los que buscará sellar su clasificación a la gran cita del Mundial de Qatar 2022, la cual se disputará a fin de año. El primer compromiso para el tri será ante Estados Unidos, país que se encuentra con la misma cantidad de puntos pero mejor diferencia de gol. En las últimas semanas, el nombre de Chicharito Hernández volvió a aparecer en el radar de la selección mexicana, producto de su buen inicio en la MLS, como así también de los problemas ofensivos que muestra el equipo conducido por Gerardo Martino. A pesar de los diversos pedidos, el seleccionador del tri sigue sin convocar al experimentado atacante. Lo más importante es que gane nuestro país. Siempre esa rivalidad es muy bonita. Desearle lo mejor a todos los compañeros, a toda la gente ahí. Aparte van a estar en el estado azteca, va a ser algo muy bonito. Ojalá se puedan llevar los tres puntos, señaló Chicharito Hernández en conferencia de prensa, sobre el duelo del próximo 25 de marzo. Asimismo, el delantero mexicano también recalcó que pone por delante lo colectivo por lo grupal en su equipo, Los Ángeles Galaxy, ya que el último año tuvo un buen rendimiento pero el equipo no logró entrar a la fase final de la MLS. Solo quiero ganar. Este es un deporte de equipo. Soy el primer defensor y también seré el primer atacante. No quiero enviar el mensaje de que vinimos aquí solo para hacer un trabajo, reflexionó. Pese a no ser convocado para la selección mexicana, Chicharito Hernández viene de tener una gran temporada, en la que marcó 17 goles y dio tres asistencias en 21 partidos. El año pasado hubiera firmado haber marcado cinco goles menos y habernos metido a play-offs y quizás se campeones. Nunca lo sabes, reflexionó el ex Real Madrid. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.